No comenté. Estos son los mitos sobre los cuidados de los smartphones que usted debe saber. Me encuentro con Rubén Talero, él es gerente de entrenamiento de Vivo. Rubén, con el saludo, cuéntanos cuál es la apuesta de Vivo en cuanto a servicio al cliente a nivel global y en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de llevar un año y medio de operación en el mercado colombiano. Vivo es una empresa con más de 27 años de experiencia en el sector y sus productos son reconocidos por dos cosas en particular. La primera, sus altos estándares de calidad en los mismos dispositivos y, en segundo lugar, la calidad en la red de servicio y los valores agregados que hoy por hoy ofrecemos a nuestros usuarios finales porque allí entendemos que se complementa muy bien la experiencia de uso. Claro, y yo soy cliente Vivo, yo tengo un celular y me encanta y me han resuelto un montón de inquietudes que he tenido y la primera es el mito sobre los temas de las baterías. ¿Qué podemos hacer para que los usuarios cuidamos las baterías y qué diferencia hay con los Vivo en el mercado? Bueno, la batería es uno de los estándares del dispositivo, es quien nos provee esa energía para estar 100% conectados. Yo voy con una recomendación fundamental y es que eviten dejar apagar su celular por batería. Esto es fundamental para que la vida útil del mismo se prolongue en el tiempo y, sobre todo, para que los ciclos de carga que, digamos, se miden dentro de la batería del equipo tengan una durabilidad. Entonces, recomiendo que lo deje entre un 15% a un 95% y, por supuesto, siempre utilice accesorios originales, los que provee. Algo particular en nuestra compañía es que ofrecemos no solo los accesorios, sino garantía de un año, no solo en el equipo, sino también en los accesorios. Bueno, entonces, nos queda claro que no hay que terminar la batería, sino dejarla en el 15% para comenzar una nueva recarga. Ahora, algo que pasa siempre con muchos equipos es que se recalientan. ¿Qué recomiendan ustedes en estos casos? Bueno, es importante decirle a los usuarios de los celulares que las protecciones, los covers que ponemos dentro del equipo no sean gruesos, no sean robustos e impidan que el dispositivo esté fresco. Además de ello, eviten instalar aplicaciones de terceros desconocidas que puedan afectar el uso o el rendimiento del teléfono móvil. En vivo estamos muy contentos porque muchos de los dispositivos tienen un sistema de refrigeración líquida que convierte en ese calor en vapor y su teléfono pues siempre va a estar muy, muy fresco. Esto garantizando siempre un pleno uso del mismo. Muy bien, Rubén. Muy bien, Rubén. Y en el caso de los accesorios, ¿es importante usar los accesorios de la misma marca o cómo es mejor este sistema? Tienes toda la razón. Siempre es fundamental que utilicemos accesorios originales y los que incluimos directamente dentro de la caja. Puede ser que el de mi familiar, el de mi amigo me sirva, pero recuerden que cada teléfono maneja una carga en particular, una capacidad de carga. Por esto siempre recomendamos el uso de accesorios originales y, por supuesto, es de la marca que usted está utilizando en este momento. Esto es fundamental también para evitar, digamos, que futuros dolores de cabeza en el dispositivo. Se está hablando, Rubén, de que muchas marcas no van a seguir entregando el cargador dentro de los equipos que nos venden. ¿Cómo lo va a hacer vivo? En Vivos tenemos claridad que la experiencia de compra inicia desde el momento en que abrimos la caja. Por eso no queremos limitar esa experiencia de uso y poder garantizar que todos los celulares de vivo integran el cargador, el cable USB y, por supuesto, el cargador que más soporte el teléfono. Quiero decirles con esto que hay cargadores de carga rápida, cargadores estándar, sea el que sea, cuando usted compre un celular de vivo siempre va a encontrar el cargador en esta caja. Rubén, y cuéntanos, ¿es dañino para nuestro celular llegar al límite de la memoria del mismo? Totalmente, aunque compremos equipos con X capacidad, siempre les recomiendo que podamos complementar esa capacidad con una tarjeta micro SD y allí usted puede alojar toda la parte de multimedia, fotos, videos y demás. Por favor, no deje que llegue al 100% de la memoria porque el dispositivo sin duda alguna se pondrá un poco más lento y sobre todo los recursos y la batería van a tener una afectación directa en el uso diario. Bueno, yo he visto que vivo está haciendo algo específico respecto a esta situación de cuando se nos llenan las memorias. Así es, bueno, pues todos los usuarios de celulares vivo van a encontrar instalado directamente y sin publicidad ni licencias adicionales algo que hemos llamado iManager. Se trata de un mayordomo dentro del celular. En un solo clic, usted va a poder limpiar archivos temporales, basura, algo que no necesite y además protegerlo de ataques cibernéticos. Quiero decirles con esto, pues que hay la integración de un antivirus licenciado para toda la vida útil del dispositivo móvil. Qué buena noticia. Y ahora cuéntanos, ¿cómo están haciendo el trabajo de acompañamiento en reparaciones, en actualizaciones de equipos en vivo? Bueno, como te lo decía en un inicio, para nosotros es fundamental que el cliente pueda tener un respaldo, sobre todo cuando está eligiendo una marca nueva. Entonces, varias cosas interesantes acá. El servicio de vivo no está siendo tercerizado. Todos nuestros empleados acá en nuestra tienda de servicio de Bogotá son contratados directamente por vivo y sobre todo certificados, entrenados y capacitados por vivo. Esto va a garantizar dos cosas. Una efectividad notable en la experiencia del servicio y además dos beneficios que podemos trasladar de ellos. Uno es que vivo no cobra el diagnóstico del teléfono y dos, no cobra la mano de obra. Si por un caso accidental tienes que reparar algo que está fuera de la garantía, no te cobramos ni el diagnóstico y no te cobramos la mano de obra. Además, te daríamos hasta tres meses de garantía por esa reparación que tuviste que hacer fuera de la garantía inicial. Entonces, esto es importante decirles. Tenemos respaldo. Podemos decir que tenemos el servicio al cliente soñado porque además de eso podemos complementar la experiencia diciéndote que te cambiamos el protector de pantalla. El protector que viene incluido dentro de la caja lo cambiamos hasta cuatro veces gratis durante el año. Muy buenas noticias para todos entonces. Rubén, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.